Hace algunos años se realizó el aprovechamiento de la madera en La Pinera, zona verde que sirve como corredor vial y ecológico entre el centro de la población y Jaiperá. Una plaga obligó a la deforestación del sitio. La pregunta ahora es, ¿qué se va a hacer en el lugar que evidentemente requiere de una reforestación? La Pinera es una situación que ha tenido el hospital, allí se tenía casi que una reserva que desgraciadamente fue atacada por una plaga. En la administración anterior les tocó tomar la decisión de tener que talarla porque se podían afectar otros territorios vecinos o circundantes con esa plaga que le dio a los árboles. Hay varias circunstancias que se está pensando, es poderla vender por si alguien está interesado. Lo segundo es poderse la vender a Corporabá para que se convierta en una reserva. Porque en este momento la institución no cuenta con los recursos para poder, digamos, montar allí una reserva. Es importante que la tierra lleve tiempo libre para que ésta se recupere un poco y así se pueda sembrar una especie adecuada que genere servicios ambientales y ayude a evitar problemas de erosión que son muy comunes en la zona. La idea y lo que nosotros hemos propuesto es que se haga una reforestación ahora, pero de árboles nativos. Porque muchas veces no se sabe qué pasa con esos dineros que se salen de la tala de esos árboles, mientras que un bosque nativo sería un santuario de vida, sería un lugar que serviría para mejorar la calidad del aire de los urraeños. Y también serviría mucho para generar un hábitat y un nicho de vida. Y obviamente pues tendría la misma funcionalidad de amarrar el suelo y ayudar a firmar un poco más los suelos. Que debe de ser reforestada nuevamente porque es un sitio que tiene un terreno más bien débil y se puede derrumbar. Entonces sería bueno que lo reforestaran con otro tipo de árboles. Este lugar está rodeado por la quebrada Lagos y el Gallinazo, las cuales están protegidas por el Acuerdo Municipal 033 de 2002, lo que da cabida para pensar en que este espacio debe convertirse a futuro en un bosque nativo o a partir de la reforestación o regeneración propia y no a través de un bosque introducido.